¡Suscríbete! 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 La vida es solo un sueño, y como sueño se va. Dos, dos, que como dice el coro, vamos a pasar la vida. Que todo el barrio en la vida, que es que vamos a pasar la vida. Que todo el barrio en la vida, que es que vamos a pasar la vida. Que todo el barrio en la vida. Que todo el barrio en la vida, que es que vamos a pasar la vida. ¡Vamos! 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 ¡Aplausos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!